Y desperté al escuchar El estruendo animal Si fuera tú Estaría escondido Calle sin luz Del sumo gris Eso fue todo lo que vi Ningún testigo Y un oculto enemigo ¿Cómo podría olvidar Tanta mentira y traición ¿Quién es quien pide el perdón? Tu padre hermano calculador De abogado del diablo Y el traidor No ocultaste tu vena criminal Dividiendo a la prensa Y comprando el silencio Hiciste el mal ¿Cómo podría olvidar Tanta mentira y traición ¿Quién es quien pide el perdón? You're just a shadow of a flag Compañuelo en mano Un nuevo ladrón Sacudió la historia de mi nación Sepultó con los años Su desmayo Si creíste olvidado Tu gobierno pasado No es verdad ¿Cómo podría olvidar ¿Cómo podría olvidar Tanta mentira y traición? ¿Quién es quien pide el perdón? You're just a shadow of a flag You're just a shadow of a flag You're just a shadow of a flag ¿Cómo podría curar Llagas y heridas Que son Sombras de una nación ¡Ey! Que son Que son Que son Que son Que son Que son Hay Acar Am Acar Acar Acar